Martín, vamos a ver entonces cómo nos vas a introducir estas tecnologías disruptivas nos vas a contar para qué son, para qué sirven cómo podemos ganar con ellas y cómo también afecta a nuestro presente y a nuestro futuro así que Martín, todo tuyo Bueno, buenas tardes buenos días a todos, ante todo agradecer muchísimo la oportunidad de poder tener esta charla con ustedes agradecer a SAEDE en concreto a Gonzalo la Comisión Técnica, por supuesto que son los que han empezado a impulsar este tipo de eventos y de encuentros que parecen absolutamente increíbles y muy necesarios sobre todo en el panorama actual en el que estamos con las tecnologías dentro de las charlas que tuvimos antes de empezar la idea de conformar este evento hablamos sobre todo de cómo iba a ser entonces uno de los enfoques que se propuso es decir, bueno Martín, sé que sos ingeniero pero sería interesante que la charla la tiramos desde un punto de vista no tan tecnológico sino más orientado quizás a la parte práctica es decir, realmente yo siendo empresario siendo profesional independiente cómo puedo aprovechar estas tecnologías y cómo las puedo aplicar cuál es el sentido más pragmático de la aplicación de estas tecnologías cómo están influyendo cómo pueden influir y pueden determinar el futuro entonces claro es un desafío 50 minutos intentar explicarlo bueno voy a hacer todo lo posible he hecho un ímprobo esfuerzo y espero que sea lo suficientemente interesante y útil no solamente para acercar esta tecnología a aquellos que no las conozcan sino la posibilidad también de abrir un debate en el que podamos charlar un poco más acerca de qué posibilidades tienen y qué dudas a raíz de todo lo que voy a explicar se generan así que cuento con ustedes para que al final de la charla me planteen cualquier tipo de preguntas por supuesto orientada a mi campo de conocimiento fuera de ahí manifiesto mi más profunda ignorancia pero intento que en esta al menos podamos o pueda ser útil a aquellos que tengan alguna curiosidad así que sin más si les parece podemos empezar vuelvo a agradecer a la comisión ¿quieres decir algo Gonzalo? Sí Martín me olvidaba decir que vamos a dejar grabada la charla vamos a grabar la charla y tenemos que comentarlo por una cuestión de protección de datos y la idea es editarla y en unos días subirlas y lo enviaremos para que la puedan repasar gracias perfecto está muy bien así que procurar que salga todo bien porque si no queda grabado y ya veremos cómo hacer bueno muy bien si más si les parece podemos comenzar yo esta charla generalmente este tipo de charlas la suelo empezar citando a mi científico favorito y lo hago porque realmente tiene una frase que yo creo que es mágica y que y que describe de una manera muy clara el panorama en el que nos encontramos ahora como sociedad delante de estas nuevas tecnologías que las podemos llamar tecnologías disruptivas para darle un nombre global porque realmente están interviniendo de una forma muy clara en todo el desarrollo social y económico Charles Darwin dijo que no es no son las especies más fuertes ni siquiera las más inteligentes las que sobreviven sino las que mejor se adaptan al cambio es una frase absolutamente mágica es una frase increíble dignada de la inteligencia propia de Darwin y además describe como esas frases que son capaces de trascender el tiempo la situación actual por lo tanto no es una cuestión de inteligencia no va a ser la inteligencia ni siquiera la fuerza la que nos permita sobrevivir en este mundo cambiante en que la tecnología lo está cambiando todo sino precisamente la capacidad que tengamos de adaptarnos a ella y la forma más rápida de adaptarnos es entenderla para eso me gusta siempre explicar esta gráfica no es una gráfica bueno generalmente yo recurro a las gráficas porque tiene una capacidad de resumir la información de una manera tremenda pero esta en concreto es una gráfica muy sencillita que nos explica realmente en qué situación estamos o sea por una parte está la capacidad de adaptación humana que como ven es una línea de puntos que está descrita con un ángulo que es una línea recta a medida que va pasando el tiempo somos capaces de ir aumentando nuestra capacidad de adaptación en función del rango del cambio y luego después la realidad qué pasa con la tecnología nosotros vamos aceptando esos cambios por lo tanto si se fijan justo antes del punto de corte entre estas dos líneas la parte de la izquierda qué viene a decir viene a decir que bueno nosotros nos imaginamos que la tecnología pues va a hacer esto va a hacer lo otro va a hacer lo otro y de golpe la tecnología corta nuestra capacidad de adaptación se dispara hacia arriba y ya somos incapaces de imaginar qué es lo que la tecnología nos puede aportar y hacia dónde nos puede llevar esta es la situación en la que estamos ahora o sea este punto de color negro donde ponen nosotros estamos aquí es exactamente lo que está ocurriendo con la tecnología la tecnología está disparándose a una velocidad tremenda la tecnología en general hoy vamos a hablar de cuatro tecnologías en concreto pero en general se está disparando de una manera increíble y eso nos hace muy difícil a los seres humanos podernos adaptar a ese cambio sobre todo porque ese cambio pasa a través de un conocimiento que en muchos casos es un conocimiento tecnológico que para una parte significativa de la sociedad es difícil de entender así que es clave el hecho de que exista gente capaz de acercar ese conocimiento tecnológico para que ese cambio se pueda producir de manera mucho más suave mucho más pausada independientemente de que la tecnología nos va a ir forzando y esto lo vamos a ir viendo a lo largo del tiempo a que esos cambios se den en algunos momentos de forma abrupta voy a explicar tres o cuatro ejemplos después al final para que vean de lo que estoy hablando así que yo pensaba que más o menos para esta época cuando debería tener yo qué sé 12, 13 años bueno más o menos pensaba que estaríamos ya con coches voladores entonces me giro y no veo ningún coche volador bueno el otro día vi uno en China que ya habían lanzado un dron que era capaz de llevar a dos personas y estaba pilotado remotamente se podía acercar algo al coche volador pero bueno imaginábamos una tecnología que evidentemente no existe pero no fui capaz por ejemplo de imaginarme el advenimiento de internet y eso lo cambió todo así que vamos a ver qué tecnologías son las que realmente ahora en este momento están formando parte de ese cambio de ese movimiento revolucionario disruptivo que está afectando tanto a la empresa como a los profesionales en general y sobre todo está afectando la manera en que vamos a ganar dinero ya no solo en un futuro sino incluso ahora mismo de la primera que vamos a hablar es del internet de las cosas seguidamente hablaremos de big data de blockchain y de inteligencia artificial intentaré explicar estas cuatro tecnologías porque creo que son las cuatro locomotoras que en este momento están llevando este cambio de manera tremenda yo me he visto implicado profesionalmente en todas ellas afortunadamente he tenido la suerte de poder profundizar en cada una de ellas para poder crear estos nuevos productos con los que en este momento estamos desarrollando nuestra propia empresa empezaremos con el internet de las cosas y vamos a ver qué es el internet de las cosas y por qué se tiene que llamar internet de las cosas siendo internet una cosa que en principio está pensada para seres humanos nosotros hasta ahora simplemente el internet lo usábamos para lo que estamos haciendo ahora videoconferencias envíos de correo electrónico chats los 50.000 servicios que hay en internet desde el e-commerce hasta las páginas web etc. sin embargo de golpe y porrazo aparece una tecnología que viene de una más antigua que ahora la vamos a explicar que se llama IoT Internet of Things vamos a ver una pequeña definición para que nos hagamos una idea de qué es el internet de las cosas el internet de las cosas que es Internet of Things IoT es un concepto que se refiere a una interconexión digital de objetos cotidianos con internet bueno está bien objetos cotidianos un objeto cotidiano es una plancha por ejemplo ¿no? se conecta a internet y hay algún caso de que sí ¿qué utilidad tiene que una plancha se conecte a internet? francamente no lo sé pero seguramente más tarde más temprano la descubrirán o precisamente esa tecnología nos puede abrir paso probablemente a nuevos modelos de negocio por lo tanto es una tecnología disruptiva y se están conectando objetos no solamente cotidianos sino objetos cada vez más podríamos decir específicos objetos como sensores ¿y por qué se llama el internet de las cosas? pues resulta que entre el objeto que se conecta y el lugar donde van a parar los datos justo en medio está internet y una condición básica es que entre el proceso de comunicación del dispositivo que se conecta a través de un medio de transmisión al lugar donde se almacenan y procesan los datos en ese proceso no existe ningún ser humano no hay nadie en medio es un proceso automático en que una máquina se conecta con otra máquina para ir generando datos lo interesante del internet de las cosas es precisamente eso más aún ¿qué tipo de datos generan? generan datos que son datos estructurados es decir son datos con una gran calidad temperatura presión cantidad de movimientos de la plancha no sé nivel de café nivel de llenado de un tanque de petróleo miles de cosas tensión cardíaca datos biométricos etcétera son datos que tienen una gran calidad y que fluyen siempre a través de internet o sea que si mi dispositivo se conecta a mi ordenador pero no usa internet estamos hablando de un sistema que se llama machine to machine máquina a máquina que es el más antiguo por ejemplo era como se conectaban los sensores de centrales nucleares se conectaban a través de líneas telefónicas a una central de procesamiento y si el sensor de presión pues decía que una válvula estaba sometida a mucha presión pues había un accionador que abría la válvula liberaba esa presión y con eso evitaba que la central pues tuviera problemas de funcionamiento bueno pues ese sistema es el sistema antiguo ahora se ha hecho lo mismo es una comunicación máquina a máquina pero utilizando internet por eso se llama internet of things es decir los objetos se comunican a través de sistemas de comunicación con ordenadores y en todo ese proceso no interviene ningún ser humano y es una revolución es realmente increíble pero vamos a ver un poquito más en detalle lo que les estoy diciendo habitualmente existen sensores los sensores lo que hacen es capturar digamos las magnitudes físicas imaginemos por ejemplo la presión la temperatura en un ambiente en una sala en una en una cámara frigorífica y estos sensores recogen esos datos y hacen con esos datos digamos magnitudes físicas las transforman de manera tal que se puedan emitir a través de un sistema de transmisión aquí les puse algunos ejemplos por ejemplo la telefonía móvil o la banda baja pero no entraremos en detalle básicamente es un sistema de transmisión generalmente es inalámbrico ese sistema suele ser sistemas como el wifi como el bluetooth como por ejemplo el gcm y esos datos llegan a un lugar donde se almacenan y donde se procesan y ese lugar se llama la nube así que la relación entre el sensor el proceso de transmisión y la nube conforma un sistema IoT por lo tanto cuando hablemos de internet de las cosas estamos hablando no solamente de los sensores no solamente de los dispositivos de los cacharritos en definitiva sino que lo que estamos hablando es de un sistema mucho más rico mucho más potente es el sensor su medio de transmisión y además el lugar donde almacenan los datos a veces los sensores están quietos y son fijos pero a veces se mueven y sirven para hacer trazabilidad por ejemplo a veces los sensores están colocados en la cocina pero a veces están a 300 metros bajo el agua a veces están censando magnitudes físicas que podemos percibir nosotros a través de nuestra propia sensórica por ejemplo la vista el oído el tacto funcionamos con ese con ese sistema a veces no a veces podemos detectar a través de sensores magnitudes que no somos capaces de entender o de ver o de percibir por ejemplo rayos ultravioletas señales electromagnéticas frecuencias auditivas que van más allá de nuestra capacidad de audición y lo interesante del caso es que este sistema funciona de manera automática y va depositando esos datos miles millones de dispositivos están haciendo esto ahora y lo están haciendo de una manera sistemática de forma que van enviando esos datos poco a poco a lo largo del tiempo o lo hacen por excepción solamente cuando se van fuera de rango y en todo ese proceso de comunicación de generación del dato de comunicación de almacenamiento del dato no hay ningún ser humano así que internet tiene una nueva funcionalidad ya dejó de ser un campo exclusivo para el uso del ser humano para pasar a ser algo probablemente más interesante incluso que es el hecho de que dentro de este entorno empiecen a entrar las máquinas bien ¿por qué es tan importante esto? ¿por qué lo de los sensores? todo esto tiene tanta importancia y ¿en qué nos afecta? pues si hacemos un poquito de historia y veamos un poquito hacia atrás vamos a ver que hubieron en realidad cuatro grandes revoluciones en el movimiento industrial ¿no? la primera se produjo con el advenimiento del vapor a la que la máquina de vapor empezó a funcionar apareció el primer proceso industrial y ese proceso industrial provocó un cambio social y económico sin precedentes incluso creó estructuras sociales que hasta ese momento no existían modificó la sociedad y la cambió de forma radical poco después a través de la energía eléctrica una vez Tesla descubre la energía bueno la descubre la crea la energía alterna empieza a funcionar la industria con el impulso del movimiento eléctrico pero sobre todo con la intervención de Henry Ford que crea esos primeros procesos digamos de industrialización en serie se empiezan a fabricar los coches en serie el Ford T la primera que se fabrica en serie crea una revolución y permite tener acceso a la sociedad a digamos a dispositivos que hasta ese momento eran de uso casi exclusivo y privativo de una determinada clase social se sociabiliza el proceso industrial poco después con los ordenadores los primeros robots aparece una nueva revolución que también afecta socialmente porque empieza la gente a darse cuenta de que los robots pueden desarrollar labores repetitivas los ordenadores pueden asistir a esos robots y se genera la industria 3.0 entonces y esa industria permite un desarrollo del proceso productivo todavía más grande más aún desliga el proceso productivo a la fuerza humana a la capacidad de intervención humana en ese proceso y acaba siendo el robot un elemento fundamental sobre todo lo vimos en la industria de automoción cómo cambiaron las fábricas desde Henry Ford a las fábricas que hay actualmente y por último entra la cuarta revolución que es la que estamos viviendo ahora es decir nosotros como generación yo no diría que estamos desde la 2.0 pero de la 3.0 a la 4.0 al menos los que tengan mi edad esto sí si la pasamos y algunos habrán rozado incluso la 2.0 según donde les haya tocado vivir entonces la 4.0 es el advenimiento del IoT y se produce un proceso de retroalimentación es decir aparecen los sensores esos sensores empiezan a dar información a provocar ese feedback a los ordenadores y los ordenadores se empiezan a dar cuenta de que a través del IoT son capaces no solamente de generar movimientos repetitivos sino que adaptar pueden adaptar esos movimientos o incluso modificar esos procesos en función del cambio de una serie de condiciones que vienen dadas a través de la captura de esos datos de esas variables digamos esas magnitudes físicas y el aprovechamiento de esos datos para la mejora de los algoritmos de los procesos productivos no solamente eso sino que dentro de la industria 4.0 se crean las bases para después lo que se ha dado en llamar probablemente la revolución más importante de todas estas tecnologías que es la inteligencia artificial en el que los ordenadores a través del machine learning pueden aprender les voy a poner un ejemplo porque el IOT es interesante verlo pero para que se hagan una idea hasta donde se puede aplicar porque claro yo le estoy poniendo un ejemplo en la industria entonces todo el mundo se imagina bueno el IOT se aplica solamente en la industria y punto ya está Martí lo que está diciendo es que hay un proceso de modificación del proceso industrial yo no formo parte como digamos como profesional de ese entorno por lo tanto a mí el IOT no me afecta no no muy lejos de eso hay aplicaciones que están basadas en IOT que afectan al modelo educativo por ejemplo en China se están capturando las frecuencias que emiten nuestro cerebro cuando está en proceso de reenactación las ondas alfa y a partir de ahí se puede determinar cuál es el grado de concentración y permite que los estudiantes por ejemplo en una clase el profesor pueda ver el grado de atención que tienen los alumnos imagínense si de golpe yo tuviera esa posibilidad y viera en una gráfica cuántos de ustedes están siguiendo la conversación y cuántos han quedado dormidos entonces para mí sería fantástico una de dos o continúo con la charla o la aporto en el momento en el que veo que la cosa decae es un feedback es muy interesante pero yendo un poco más allá este ejemplo es un ejemplo mundano pero yo lo encuentro muy interesante se lo voy a enseñar voy a ver si en la compartición de pantalla voy a dejar de compartirlo un momentito y volver a compartir para asegurarme que puedan ver el vídeo se ve verdad se está viendo vale perfecto voy el vídeo está en inglés si me permiten voy a hacer una una traducción claro evidentemente es una traducción automática con lo que les pido mil disculpas si algunas de las traducciones son un poco de risa pero bueno la mayor parte lo hace muy bien un segundo porque veo que la traducción no está saliendo temas del directo divide es la traducción es la traducción es la traducción y es la traducción Perfecto. What is the quality? Introducing Beverage Analytics by Weisberger, the ultimate tool for brewery sales and marketing managers. Beverage Analytics is a revolutionary platform, easily installed on any beer tap, monitoring and analyzing every single drop poured in real time. What better way to track and understand patron consumption as a beverage distributor? Now breweries can easily boost sales and reduce costs. Beverage Analytics captures not only the volume, but also the location and time of all beer taps simultaneously. It then sends the data to our secure cloud server for analysis. The information turns into a highly valuable, user-friendly dashboard and is accessible anywhere. With every beer tap accounted for, the actual performance of your points of sale is revealed. Finally, the most effective asset management tool you could dream of is here. But we make your taps work even harder and smarter by monitoring parameters such as temperature, sanitation frequency and keg replacements. We ensure your beer is consistently sold at the perfect quality. Beverage Analytics also empowers breweries with a customer health report showing a health score for each sales outlet in real time. The beauty of this solution continues as the dashboard streamlines promotions based on the current data. So bar owners can constantly improve sales with the help of breweries. The bar owner receives the suggested promotion and can immediately execute it, all in a few clicks. Beverage Analytics by Weisberger. Revolutionize draft sales through the online world. Track, understand, boost efficiency and revenue. Cheers. Bueno, seleccioné este ejemplo. No me funciona la traducción, pido disculpas, pero voy a hacer más o menos un resumen. En realidad lo que hace es contabilizar la cantidad de cervezas que se están vendiendo online. Y lo hace a través del cálculo del flujo del caudal de cerveza que pasa por el tubo. Y de esa manera, ¿qué consiguen? Consiguen saber online en cada uno de los bares donde esa cerveza se consume, cuáles son las horas en las que consume, qué tipo de cerveza se consume, de qué forma se está consumiendo. Es decir, si son un litro de cerveza o son jarritas pequeñas, etcétera, etcétera. Entonces, eso da una cantidad de datos impresionantes que se procesan, y no solamente eso, sino que además una vez procesado, se generan una serie de algoritmos que permiten, pues, no sé, por ejemplo, ofertar en un momento determinado una cerveza que se quiera potenciar en el momento adecuado en el que se produce el consumo o el potencial consumo de una cerveza de ese estilo. Entonces, se genera una relación entre el marketing, el IoT, el intercambio de datos, la transformación de datos en información, para poder capturar y monitorizar de manera más efectiva a los clientes. Entonces, sí, es IoT y además se está aplicando en un sector que no tiene nada que ver con la industria. Es el sector de hostelería, de catering, de restaurantes y catering. Estamos hablando de un sector que en España, por ejemplo, prácticamente me parece, si no recuerdo mal, es el 6% de la economía. Bien. ¿Por qué es interesante? Y es interesante también porque no solamente se está aplicando en estos sectores, también se está aplicando, por ejemplo, en oficinas. Entonces, ¿cómo se aplica el IoT en oficinas? ¿Cómo puede ser rentable el IoT? Bueno, pues, a través del uso de dispositivos que nos permiten, por ejemplo, detectar la calidad del aire. Entonces, este dispositivo, por ejemplo, es capaz de determinar el nivel de CO2 que hay en el ambiente o la cantidad de partículas en suspensión de 2,5 micas, que son las que se adhieren, por ejemplo, al virus del COVID. Así que, si tenemos un control efectivo de la calidad del aire, podemos asegurar de una manera mucho mejor, mucho más concreta y efectiva, un entorno saludable para todos aquellos que estén dentro de un restaurante. Entonces, se usa un dispositivo, por ejemplo, como este. Este dispositivo lo que hace es analizar el aire. Nosotros, por ejemplo, lo tenemos instalado aquí en las oficinas y sabemos exactamente en un monitor cuál es la calidad del aire en la que estamos. Y en función de eso, pues, conectamos el sistema de depuración que permite que la gente que está trabajando aquí tenga un cierto nivel de calidad del aire. Y eso lo sabemos por qué. Porque hay unos sensores dentro de este dispositivo que son capaces de detectar CO2, partículas por millón, etcétera, etcétera. Y con esos datos, nosotros somos capaces de tomar decisiones. Por lo tanto, hay una capacidad de censar, que sería la capacidad de recoger los datos de las variables del entorno, de las magnitudes físicas. En este caso, por ejemplo, a nivel de CO2 o a nivel de partículas de suspensión en el aire. Las transmite directamente a un servidor donde se procesa y se crea un modelo que además nos permite predecir. ¿Qué significa? Y bueno, nos permite que en un momento determinado, en las decisiones acerca de si se conecta o no, el depurador las tome un sistema de inteligencia artificial y no necesariamente nosotros. Un sistema de inteligencia artificial que se preocupa acerca del estado de la calidad del aire que tengo en este momento en la oficina. Maravilloso. Fantástico. Una aplicación también que tiene el IoT directamente en sectores que están fuera de la industria. La otra gran tecnología es el Big Data. Y lo del tema del Big Data es un tema que da mucho que hablar. Porque la gente habla del Big Data un poco como los adolescentes hablan de sexo. Es decir, es una frase muy manida, pero ustedes saben que cuando uno es adolescente habla de sexo, sobre todo cuando no lo ha practicado. Es un poco lo mismo con el Big Data. Cada vez se habla más del Big Data, pero el conocimiento real acerca del Big Data es muy escaso. Vamos a intentar abrir una pequeña puerta acerca del Big Data. Y vamos a hacer una pequeña descripción. ¿Qué es? El Big Data es una disciplina que trata formas de analizar y extraer sistemáticamente información de un conjunto de datos que son demasiado grandes o complejos para ser manejados por el hardware y el software tradicional. Bien. Grandes datos. ¿Por qué se llama Big Data? Y porque no me caben en el ordenador. En el momento en el que no me caben en el ordenador y no lo puedo procesar con instrumentos míos, locales, que tengo en mi oficina, que tengo en mi casa, incluso pequeñas redes que pueda manejarlo en mi propia oficina, y no los puedo procesar y necesito ordenadores más grandes para poderlos procesar, quiere decir que tengo una cantidad de datos que son una gran cantidad de datos. Por eso se llama Big Data. Entonces, para poder hacer esto, ¿qué necesito? Necesito recursos que son recursos mucho más potentes, tanto en capacidad de almacenamiento como en capacidad de cómputo. Y eso los tengo generalmente en ordenadores virtuales, podríamos decir, sistemas de almacenamiento, que están en algo en que se va a llamar la nube. La nube es algo interesantísimo. En realidad, es como una entidad a la que nosotros accedemos. Yo no sé si seguramente muchos de ustedes han trabajado con Drive, por ejemplo, o han trabajado con diferentes sistemas de almacenamiento en la nube. Y esos sistemas de almacenamiento lo que hacen es ofrecernos la posibilidad de guardar datos, de manera en que luego podemos acceder con una estructura muy parecida a la que usamos en nuestro disco duro. Pues si se imaginan ese nivel, digamos, de almacenamiento, con una capacidad de crecimiento hasta el infinito, y no solamente eso, sino que imagínense que además tuviéramos la capacidad de cómputo, es decir, de poder trabajar con esos datos en unas unidades de tiempo lo suficientemente cortas como para que no tengamos que estar esperando años en hacer un análisis, ahí nos encontramos con la nube. Por lo tanto, la nube es un conjunto de funcionalidades que nos permiten el almacenamiento ilimitado de datos y el procesamiento también ilimitado de datos. ¿Cómo lo hacen? Bueno, lo hacen a través de sistemas realmente interesantes. Por ejemplo, esto que ven aquí son los data centers, que es donde se almacenan los datos. Yo no sé si ya lo han visto alguna vez esto, pero en la izquierda, por ejemplo, la imagen azul, tienen un data center que es, en este caso, de Amazon Web Services. Mucha gente piensa que Amazon se dedica única y exclusivamente a la venta online. Pero en realidad, Amazon es donde realmente gana dinero, es en ofrecer servicios de hosting y servicios de computing, que es realmente de lo que está viviendo. Y ese hosting es un lugar donde yo dejo mis datos, miles y miles y miles de datos, y a las que lo quiero procesar y necesito muchos ordenadores trabajando a la vez, tengo todos estos que los puedo alquilar, entre comillas, para poder procesar aquellos datos que he generado. Eso, como se pueden imaginar, genera un calor terrible. Así que, un coste tremendo que tiene Amazon es precisamente el coste energético, sobre todo en refrigerar este tipo de cosas. Son edificios, como pueden ver aquí abajo, enormes, tienen grandes equipos de refrigeración. ¿Y qué es lo que hacen con estos data centers? Bueno, tuvieron la brillante idea, y en este caso no fue Amazon, sino como pueden ver, es Microsoft, que metieron esos ordenadores dentro de unas cápsulas, unas cápsulas que son tremendamente resistentes al agua, los metieron debajo del agua, y como el agua en las zonas del norte, el mar Báltico, está generalmente sobre los 5 grados de media de temperatura, incluso por debajo de esos 5 grados, llegando en algunos casos a temperaturas muy próximas a las de la congelación, se ahorran todo ese dinero de mantenimiento, de energía, de enfriamiento de esos ordenadores. Así que muchos de nuestros datos, por muy difícil que nos parezca, pueden estar almacenados perfectamente a 50, 100, 150 metros de profundidad, debajo del agua. Nuestras fotos favoritas, nuestros documentos favoritos, están debajo del agua, o pueden estar. ¿Cuántos? No lo sabemos, pero resulta realmente maravilloso imaginárselo. Imaginen cientos, miles de estos dispositivos alrededor del mundo, que puedan procesar, que puedan almacenar todos esos datos. No solamente eso, sino que una vez los tengan almacenados, los puedan procesar. Que es la maravilla de la nube. Y esto es lo que permitió el Big Data. Así que, para que se hagan una idea de orden de magnitud, de lo que estoy hablando cuando hablo de Big Data, más o menos en el 2013 teníamos 4.4 setabytes en todos los datos que había en el Internet. Todos los datos almacenados en el Internet eran 4.4 setabytes. Es decir, 4.4 trillones de gigabytes. Trillones de gigabytes. Es una cantidad muy difícil de imaginar. Pero supera con creces los bits a la cantidad de granos de arena que hay en toda la Tierra, en todas las playas de la Tierra. En el 2013. Para el 2021, se calcula que eso se habrá multiplicado por un orden de magnitud, es decir, por 10. Estamos ya rozando los 44 setabytes. Es decir, 44 trillones de gigabytes. ¿Ustedes imaginan la capacidad de almacenamiento que tiene que tener esto? Todos los vídeos que se suben a YouTube. Todos los datos que recogen los sensores de todos los sensores que hay en el mundo que se almacenan de manera fiel y perfectamente accesible. Pero imagínense la capacidad de cómputo que hace falta para poder tratar, aunque sea una pequeña parte de esos datos. ¿Eso qué significa? Que el 80% de los datos que existen hoy por hoy en Internet son datos no estructurados y no analizados. Así que existe un campo de crecimiento en el Big Data, sobre todo en el análisis de datos, tan grande, tan inmenso, que no somos capaces de imaginar. Entonces, ¿cómo hago dinero yo con el Big Data? Porque dices, bueno, muy bien, todo el Big Data es maravilloso, tengo cosas debajo del agua, sé que puedo guardar datos prácticamente infinitos y limitados, pero si yo realmente estoy generando datos, ¿qué puedo hacer con esos datos? ¿Cómo puedo ganar dinero con esos datos? Les voy a poner un par de ejemplos. El primero es lo que están haciendo algunas compañías. Algunas compañías, aquellos datos que están recogiendo de los sensores y los están guardando en la nube, los están procesando y los están metiendo en un marketplace. en un marketplace donde los ponen en un paquetito y con un lacito, para hacernos una idea. El paquetito y el lacito se llaman metadatos, es decir, se describe cuál es el contenido que hay dentro. Y lo interesante es que hay empresas como Turbine, ¿qué es lo que hacen? Precisamente lo que hacen es vender esos datos. Lo arreglan, hacen como la Real Academia Española con el español. Los limpian, los fijan y les dan esplendor. Y una vez lo tenemos ahí, grabados, colocados, ya es un producto, es un producto vendible. ¿Y quién compra mis datos? La pregunta es, ¿quién no? Porque los datos son fundamentales, son absolutamente necesarios. Fíjense, la cantidad de datos es determinante para los modelos predictivos. Les voy a poner un ejemplo. El siglo pasado, no, el anterior, sobre el siglo XIX, se hace un concurso en Inglaterra y una persona dice, bueno, yo tengo esta vaca, el que me averigüe cuál es el peso de la vaca, se la queda. Había unas 100 personas, unos dijeron 30 kilos, otros 300 kilos, otros 400 kilos, pues sumamos todos, todos los pesos que dijeron. Los vivimos por la cantidad de personas, una media, y no le pegamos al peso de la vaca ni hartos de vino. Así que es muy difícil saber exactamente el peso de una vaca con, digamos, 100 personas. Pero si eso lo multiplicamos por 10, si lo hacemos con 1.000 personas, tenemos una capacidad de acierto del 98%. Y si lo hacemos con un millón de personas, el acierto es casi absoluto. Simplemente aplicando una media. ¿Por qué? Porque los datos de desviación por arriba se compensan con los datos de desviación por abajo. Y al final lo que acaba creciendo en una especie de campana de Gauss, que tiene una demostración matemática de lo que estoy diciendo, hace que el modelo predictivo, por más datos erróneos que tengamos, dependan no tanto de la calidad del dato, sino de su cantidad. Así que esa cantidad de datos es absolutamente increíble porque nos permite crear modelos predictivos con un nivel de acierto muy cercano a la realidad. Es decir, a través del procesamiento de los datos tengo un poco la bola de cristal en aquello que me preguntan o aquello que quiero averiguar. Por eso es tan importante. Por eso WhatsApp es gratuito. Por eso se dieron, por ejemplo, Cambridge Analytics. Por eso se dieron cosas sorprendentes. ¿Por qué? Porque está en el dato, en el conocimiento del dato y en su procesamiento la clave para el desarrollo de modelos predictivos. que esos modelos predictivos se aplicarán después a diferentes entornos, a diferentes preguntas, a diferentes cuestiones que todavía no están resueltas. ¿Cómo se puede ganar dinero también con el B-Data? Hombre, se puede ganar a través del Business Intelligence. O sea, yo puedo utilizar los datos que voy generando, mi facturación histórica, mi relación con los proveedores y todo esto puedo crear un modelo que me permita por ejemplo ajustar mis criterios de marketing de manera más precisa y ver cómo perfilar el cliente de una forma mucho más certera o si no lo quiero aplicar al marketing lo puedo utilizar como sistema de soporte a la toma de decisiones en el entorno financiero, saber qué inversiones son las correctas, cuándo y de qué manera, incluso en la propia selección de personal. Para eso tenemos herramientas como Tableau, SAP, IBM, Cognos, Clear Analytics que también es absolutamente increíble. Son herramientas que nos permiten el análisis de datos. Por lo tanto podemos utilizar los datos vendiéndolos afuera a través de Data Brokers que se dedican a hacer eso como Turbine que es un ejemplo anterior o también lo podemos utilizar podemos sacar la rentabilidad y monetizarlo mejorando nuestro proceso de toma de decisión a través de un Business Analysis y a través del entendimiento de una forma mucho más certera del funcionamiento de nuestra empresa. Bien. Y aquí aparece algo muy interesante. Claro, los datos fluyen de un lado para el otro. Y el problema que tienen es que muchas veces la gente se olvida pero en Internet es absolutamente complejo averiguar cuál es un dato original en relación a su copia. Por ejemplo, cuando yo era estudiante y estábamos en la universidad y hacíamos copias de libros lamentablemente era algo que hacíamos a medida que hacíamos copia de copia de copia de copia sabíamos que era copia de copia porque cada vez se veía peor. Entonces había un proceso de degradación de la información a medida que ibas haciendo fotocopias del uno del otro pero cuando estás copiando un archivo y lo copias directamente en otro archivo y te lo ponen delante por más informático que seas si no te dan más datos si lo comparas bit a bit eres incapaz de saber quiénes son cuál es el original de cuál es la copia. Así que la copia del dato necesita un mecanismo de seguridad y para eso esos mecanismos de seguridad y esos mecanismos de trazabilidad es decir quién generó el dato quién lo compró cómo se hizo esa transacción hasta ahora cuando era a nivel económico usábamos los bancos entonces yo quería hacer una transferencia por ejemplo a Argentina utilizaba un banco en España otro banco en Argentina me cobraba comisión de España me cobraba comisión el de Argentina y seguramente me cobraba comisión aquel que estuviera llegando al último punto por lo tanto el proceso me estaban cobrando comisiones y por qué lo hacían porque de esa manera ellos ofrecían el servicio de identificación de la persona que enviaba el dinero a la persona que lo recibía así que teníamos una identificación o un proceso de securización de esa transacción a través de una entidad única un man in the middle que se dedicaba a hacer y asegurar esa transacción que es el banco pero apareció apareció este japonés por ahí por el 2009 en realidad no se sabe quién es Satoshi Nakamoto que fue el creador de este protocolo yo le he puesto este porque creo que es el más parecido pero no se sabe si era una persona o era un grupo o en realidad nunca existió y formaban parte de todo de vete a saber qué tipo de organización pero creó un software un protocolo un protocolo ¿qué es un protocolo? es un sistema de intercambio de información entre ordenadores es lo mismo que hacemos nosotros cuando nos presentamos buenos días buenos días ¿cómo estás? tenemos el protocolo del saludo el protocolo del intercambio de datos en un mismo idioma así que ese sistema cuando los ordenadores como saben son muy diferentes los unos de los otros y necesitan un protocolo una especie de lenguaje en común para el intercambio de datos bueno pues eso es lo que es blockchain es un protocolo pero es un protocolo que va un poquito más allá ¿qué hace el blockchain? bueno en realidad además de ser un protocolo es una base de datos descentralizada imaginemos que cada uno de estos puntos azules es un ordenador o puede ser una tablet o puede ser un móvil ¿de acuerdo? y que si por ejemplo entre uno de ellos el punto A y el punto B hay una transacción económica imaginemos una transacción monetaria en que se envía por ejemplo a través de una moneda virtual se envía un importe de un sitio a otro automáticamente todo el sistema registra ese importe y lo registra en una base de datos local a la que se llama Shared Ledger es decir es como si fuera una especie de digamos de libro de contabilidad en el que se van apuntando todas las transacciones una transacción es un bloque en realidad puede estar formado digamos ese bloque por varias transacciones entonces esos bloques se van enlazando los unos con los otros por eso se llama blockchain cadena de bloques de forma que cada uno de los miembros que forman parte de esta red certifica esas transacciones así que si imaginamos un pirata que entra en uno de esos ordenadores y modifica el ledger el resto de la red comparará permanentemente cada una de esas transacciones y a la que note que hay uno de ellos que tenga una transacción que no está en los demás automáticamente la sustituye si estamos hablando de millones de ordenadores un hacker sería incapaz de forma simultánea afectar a todos esos ordenadores en la misma unidad de tiempo y eso hace que este sistema sea tremendamente sólido ya no solamente para el intercambio de datos entre ordenadores sino también para la trazabilidad de esas transacciones así que desaparece el man in the middle y aparece una nueva forma de certificar esas transacciones pero no solamente sirven para transacciones económicas el primer blockchain se creó como base para el bitcoin que es la moneda virtual es decir el bitcoin funciona encima del blockchain ¿de acuerdo? por lo tanto el blockchain es un protocolo es un sistema sobre el cual funciona el bitcoin poquito después apareció Vitalik Buterin que ¿qué es lo que hizo? creó un nuevo concepto una nueva moneda a la que llamó Ethereum pues este Ethereum es una moneda que funciona igual que el blockchain que además se cotiza igual que el blockchain pero que además a diferencia del blockchain tiene algo que es muy interesante que se llaman los smart contracts los contractos inteligentes es decir si yo trabajo con Ethereum soy capaz no solamente de utilizar blockchain para el intercambio económico sino además puedo crear lo que se llaman contratos inteligentes y eso es fascinante ¿por qué? porque permite hacer cosas que hasta ahora no podíamos hacer imaginemos que hay un proveedor que quiere vender algo a un cliente en Argentina o un proveedor de Argentina que quiere vender algo a un cliente aquí en España muy bien entonces firman un acuerdo yo te voy a enviar la mercancía ¿vale? cuando esta mercancía llegue por ejemplo a Puerto vos me vas a pagar pues el 50% restante porque primero me pagas la mitad y después el 50% restante cuando llegue a Puerto ¿vale? es el Incoterm que se llama bueno muy bien pues en ese proceso en ese proceso interviene directamente este tipo de contratos que están automatizados es decir el cliente deja el dinero en ese contrato y el contrato a medida que se van cumpliendo las condiciones va soltando el dinero al proveedor ¿qué consiguen con eso? consiguen que desaparezca por ejemplo la morosidad consiguen por ejemplo que desaparezcan los cargos los intereses consiguen que desaparezcan los bancos en medio ¿se imaginan eso? y se está haciendo sí y mucho ni se imagina sobre todo lo están haciendo las grandes multinacionales pero eso está bajando está bajando ¿qué significa? que cada vez más las pymes los están haciendo sobre todo aquellas que tienen relaciones con países extranjeros en las que hay dudas por ejemplo de las formas de pago o la seguridad del cobro ¿no? pues ahí es donde interviene este tipo de contratos fascinante fascinante aquí tienen más o menos una serie de digamos de aplicaciones que trabajan precisamente en el desarrollo de este tipo de contratos inteligentes basados en Ethereum que funciona sobre blockchain por lo tanto esa es una forma de obtener rentabilidad creando esos contratos inteligentes permitiendo agilizar todos los procesos de intercambio cliente-proveedor aunque esto se dé en países distintos con monedas distintas estas monedas después se cambian a moneda local a partir de unas tablas de valoración con lo que se mantiene el cambio estable siempre y cuando las monedas no se devalúen no afecta al proveedor ni afecta al cliente ¿no? en tanto que esa moneda tiene un valor que varía en función del contexto y del digamos del origen del destino del país de origen del destino un ejemplo ¿no? de lo que sería el smart contract la ventaja de los contratos inteligentes que son automáticos no tienen terceros son eficientes son rápidos son incorruptibles son independientes y son certeros ¿cuál es el inconveniente? no son no son modificables no son modificables generalmente cuando cambia las condiciones de un contrato lo que se suele hacer es darle baja a ese contrato y generar otro nuevo en realidad esos contratos después si quieren verlo con más profundidad verán en internet mire el ejemplo donde explicarán que se hace con el lenguaje y que se necesita aprender cómo funcionan para que las empresas que se dediquen a la realización de smart contracts lo puedan hacer pues bien el tema de los contratos inteligentes ¿de qué otra manera podemos ganar dinero con el blockchain? y podemos minar ¿qué es minar? minar como pueden ver aquí hay unos ejemplos de una serie de ordenadores que se parecen mucho a los data centers que hemos visto pero son un poquito más caseros y la minería es un proceso por el cual dentro del propio blockchain permite generar y crear bitcoins así que los bitcoins los generan una serie de nodos especiales que se llaman mineros y que se dedican a hacer precisamente esto por lo tanto es otra manera de rentabilizar el blockchain a través de los contratos virtuales a través de los contratos de los smart contracts o a través de la minería y por último vamos a hablar de la inteligencia artificial bueno la inteligencia artificial como definición ¿qué es? bueno yo he escogido la definición más digamos jurista que sería la ciencia de construir máquinas con la capacidad de adaptarse e interpretar correctamente los datos del entorno aprender de estos datos y utilizar esos conocimientos para lograr tareas y metas bueno está muy bien los que se mojan menos dicen es la simulación de procesos de la inteligencia humana y es correcto ambas definiciones son correctas una es mucho más precisa la otra un poco más ambigua históricamente la inteligencia artificial aparece por ahí por los 50 se empiezan a crear podríamos decir los primeros simuladores los primeros simuladores de la inteligencia humana pero en absoluto tenía capacidad del ordenador para aprender por ahí por los 80 apareció el concepto podríamos decir de perceptron o de la capacidad de aprendizaje a través del machine learning y sobre todo a partir del 2010 que fue la gran revolución es donde se llevó a cabo el desarrollo de una tecnología todavía mucho más poderosa que es el deep learning y qué diferencia hay entre el machine learning y el deep learning el machine learning son procesos de aprendizaje que hace el ordenador utilizando lenguajes digamos estándares utilizando la programación que podríamos podríamos decir que es la programación que hemos utilizado para poder hacer miles de cosas dentro de miles de programas millones de programas dentro de la historia de la informática así que es podríamos decir un uso muy hábil de esos lenguajes para crear esos primeros procesos de aprendizaje pero el deep learning es algo totalmente distinto porque si bien tiene capacidad de aprendizaje la forma en la que aprende un deep learning es a través de la simulación de una red neuronal es decir yo primero tengo que crear una red neuronal que está conformada por diferentes neuronas neuronas que no son como las neuronas nuestras sino son simulaciones de neuronas y la relación entre esas neuronas permite que se desarrollen modelos de aprendizaje es decir es capaz de aprender a través de la creación de cerebros artificiales de redes neuronales artificiales esta es la gran revolución esto es lo que realmente está cambiándolo todo esta es la tecnología que está aglutinando a todas las demás y está dando la vuelta a todo lo que conocemos hasta ahora sobre aprendizaje automático sobre inteligencia artificial ¿y por qué pasa eso? bueno porque tuvieron la genial idea primero a través de la investigación se supo cómo funcionaban de manera mucho más efectiva las neuronas acá tenemos un ejemplo de lo que es una neurona un soma con las dendritas el axón para poderse comunicar los procesos sinápticos la intercomunicación entre las diferentes neuronas incluso se sabe perfectamente cuáles son los procesos químicos que intervienen en la sinapsis y cuáles son las herramientas podríamos decir que se utilizan como elementos químicos para poder trasladar datos de una neurona a otra son la base del cerebro hay 10.000 entre 10.000 y 100.000 millones de neuronas tantas como el número de estrellas hay en la galaxia y un cerebro consume entre 250 y 300 calorías lo que supone una potencia de 15 vatios es carísimo para el cuerpo mantener un cerebro consume un porcentaje muy alto de la energía que generamos y cada neurona establece una reunión en una relación de entre 5.000 a 50.000 conexiones con todo el entorno así que estamos hablando de un número casi tan grande de neuronas como estrellas alinear firmamento que además tienen entre 5.000 y 50.000 conexiones entre ellas es hiper complejo el cerebro es realmente una digamos un milagro del proceso evolutivo que nos ha permitido entre otras cosas tener la capacidad que tenemos nosotros para poder tratar los datos y transformarlos en información así que viendo cómo funcionaba una neurona empezaron a diseñar más o menos algo parecido utilizando programas es decir se crearon programas que simulan neuronas más aún se crearon programas que simulan neuronas que a su vez se pueden conectar con otros digamos simuladores de neuronas de forma que forman una red neuronal sintética por decirlo de alguna manera esta red neuronal sintética crea un conjunto de relaciones muy complejo y son las bases del deep learning en este momento podemos tener de 1 a 10 billones de conexiones sinápticas en los modelos más avanzados si un cerebro adulto tiene una 10.000 veces más capacidad de cómputo que cualquier red neuronal artificial ¿por qué? porque estamos limitados por la capacidad que tienen los ordenadores actualmente para el tratamiento de datos es decir las redes neuronales necesitan una gran capacidad de cómputo porque son muchísimos los cálculos que hay que hacer para poder procesar los datos así que estamos limitados por la capacidad que tienen nuestros ordenadores no podemos utilizar miles y miles de ordenadores para poder desarrollar grandes redes neuronales artificiales sin embargo todo esto está cambiando ¿por qué? porque ha aparecido una nueva tecnología que se llama tecnología de computación cuántica que deja más o menos más o menos para que se hagan una idea a la altura de un ábaco de un ábaco los ordenadores actuales es decir comparar un ordenador con tecnología cuántica sería más o menos lo mismo que comparar un ordenador actual que tienen por ejemplo ustedes en el despacho con un ábaco esa maquinita que servía para poder sumar en la época de los egipcios bien por lo tanto estamos hablando de una capacidad de cómputo que multiplica por varias unidades de magnitud la capacidad de cómputo actual eso ¿qué es lo que va a hacer? va a permitir que con el desarrollo de esta nueva tecnología se puedan generar redes neuronales lo suficientemente complejas no solamente para equiparar las habilidades que en este momento ha desarrollado el cerebro sino en algunos momentos superarla y es ahí el momento el momento crítico para nuestra sociedad cuando eso se dé cuando se dé ese evento cuando realmente se supere la prueba de Turing y nosotros no seamos capaces de distinguir si estamos hablando con una máquina o con un o con un ordenador ya no solamente por la conversación sino por la capacidad de razonamiento será el momento en que demos la bienvenida a una nueva forma a una nueva forma de digamos de de ser por decirlo de alguna manera que va a convivir entre nosotros y que va a colaborar con nosotros en el proceso de desarrollo de la propia condición humana aquí lo que tenemos delante es un modelo muy sencillito en el que ven que hay unas entradas las neuronas por ejemplo que en este caso son recuerden son pequeños programas que funcionan imitando una neurona 3, 4 n neuronas de entrada le permiten entrar una serie de datos imaginemos pues no sé datos como puedan ser variables como presión variables como temperatura humedad etc y entre las neuronas de entrada y las neuronas de salida existe una serie de capas formadas por diferentes neuronas con diferentes cantidades que podemos elegir en función del tema que queremos tratar cuanto mayor cantidad de capas ocultas haya mayor será la precisión del modelo de aprendizaje es decir con esas entradas la neurona en medida que va teniendo más y más y más entradas esa red neuronal va conformando y va encontrando patrones y va modificando su salida en función de esas entradas el proceso de aprendizaje por lo tanto no solamente depende de la estructura neuronal virtual que hayan podido generar sino también de la cantidad de datos a los que pueda acceder y de la forma en la que o el tiempo en el que un ordenador es capaz de procesar esos datos ¿por qué se llama Deep Learning? se llama Deep porque es aprendizaje profundo profundo significa que podemos aumentar la profundidad de las capas ocultas podemos colocar más y más y más capas ocultas con mayor cantidad de neuronas por cada capa y a medida que lo hacemos más y más grande con más capas y más neuronas el ordenador va a requerir mayor capacidad de cómputo y de cálculo pero a su vez todo aquello que enseñemos a ese podríamos decir a esa red neuronal virtual los resultados serán más precisos y generarán modelos predictivos que nos permitirán hacer cosas realmente sorprendentes ¿para qué se está utilizando esto? ¿cómo se le saca dinero a cómo se monetiza en este momento esas redes neuronales que aprenden a través de los datos? básicamente el marketing digital se está utilizando para aprender de nosotros para aprender nuestro comportamiento para aprender la forma en la que nos relacionamos los modos de nuestro lenguaje la tonalidad nuestras expresiones nuestros sentimientos y sobre todo esos datos una vez se han desarrollado esos modelos de aprendizaje no solamente les va a permitir generar modelos predictivos a las empresas que están desarrollando eso sino que por ende además les va a dar la capacidad de poder tener herramientas que la competencia pues difícilmente podrá acceder así que a medida que estas redes neuronales este deep learning aplicado por ejemplo al marketing o aplicado por ejemplo a la medicina a la enseñanza a la filosofía a la política etcétera se vayan desarrollando aquellos que desarrollen estos modelos predictivos tendrán esa capacidad por delante de los demás de poder predecir qué es lo que va a ocurrir con un cierto nivel elevado de acierto no sin antes tener en cuenta de que pueden haber sesgos en ese proceso de aprendizaje en ese proceso de enseñanza a estas redes neuronales que son intrínsecos a nuestra propia condición humana les voy a poner un ejemplo se desarrolló por ejemplo en MIT que es en el Massachusetts Institute of Technology en Boston se desarrolló un sistema basado en redes neuronales capaces de distinguir caras humanas y todo funcionó perfecto no solamente era capaz de distinguir caras de hombre de mujer etcétera sino que además lo podía distinguir incluso hasta gestos hasta que se le ocurrió a una persona de raza negra ponerse delante de uno de estos digamos modelos de inteligencia artificial y no fue capaz de reconocerlo ¿por qué? porque se había alimentado en su base de datos con personas que eran caucásicas que eran personas con fotografías digamos indoeuropeas algunas asiáticas etcétera pero no se había tenido en cuenta a las personas afroamericanas el resultado un sesgo en el proceso de enseñanza de ese modelo de inteligencia artificial que impedía el reconocimiento de personas de color de raza negra entonces realmente esos sesgos son intrínsecos a nuestra propia sociedad forman parte de nuestra propia cultura y de la misma forma que en Estados Unidos pudo haber esto había habido este sesgo pues seguramente en Europa o en América Latina o en cualquier otro sitio del mundo habrá otros de otra índole y eso es lo que en este momento hace que la ética y la filosofía que hasta ahora eran ramas podríamos decir colocadas en una capa de abstracción un poquito más elevada de pensamiento sublime empiecen a aterrizar hacia un modelo práctico y sean necesarias y útiles para aplicar esa normativa de consenso ético en el proceso de enseñanza y de desarrollo de estos modelos ¿dónde más se aplica? en la mejora por ejemplo en la relación del cliente yo por ejemplo como empresa puedo desarrollar modelos de inteligencia artificial que me permitan entre otras cosas pues desarrollar un chatbot ¿qué es un chatbot? es un sistema conversacional y se llama chat porque es el chatting que es el sistema como dicen los americanos de conversación pero bot viene de la terminación de robot por lo tanto el chatbot yo estoy hablando con un robot ¿no? hablar con un robot en realidad es hablar con un modelo de inteligencia artificial que es capaz de aprender sobre mí la manera de hablar de aprender sobre miles de personas que ya han hablado con él y a partir de ese aprendizaje pues saber cómo responder de manera más eficiente a mis necesidades esto tiene un poder de cara a por ejemplo servicios de mantenimiento o los servicios de atención al cliente el customer service que sería lo más habitual absolutamente increíble sobre todo en sectores como por ejemplo turismo sectores como la propia tecnología que requieren muchas veces de consultas más o menos complejas para poder entender el uso de un servicio o de un dispositivo otro ejemplo rentable el análisis cognitivo ¿no? se utiliza por ejemplo en el lenguaje natural la visión artificial que permiten reconocer la cara de la gente y se está utilizando en el retail para saber cuando una persona está comprando cuál es su estado de ánimo dónde va cuando entra cómo se modifica todo ese proceso a partir del análisis a través de estos modelos de inteligencia artificial se puede predecir cuál va a ser su comportamiento y de esa forma se puede incluso modificar la propia estructura del shop de la tienda para favorecer la venta de un tipo de artículos u otro pero eso se hace a través no de cálculos digamos más o menos intuitivos que pueda tener pues un o con las herramientas clásicas y tradicionales que pueda tener un director de marketing sino que por el contrario se están haciendo con datos con una gran cantidad de datos con el big data que dan un nivel de precisión de accuracy realmente muy 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 elevado así que en resumen vamos a hablar de las ocho magníficas vamos a hablar del big data como una tecnología increíble para el procesamiento del almacenamiento de datos y no en ese orden de la robótica de la que no hemos hablado porque se me da fuera del alcance de la hora y ya estoy fuera de los drones y su aplicación no solamente en el uso digamos de movimiento de paquetería sino incluso como hemos podido ver hace poco en el propio movimiento de la gente los taxis voladores el blockchain como la herramienta digamos que bueno no voy a hablar mucho no voy a hacer que se me corte otra vez pero más o menos ya he podido explicar cuál es la importancia de esta red por llamarlo de alguna manera de verificación de las transacciones tanto económicas como contractuales la realidad virtual la realidad virtual aumentada el internet de las cosas todo confluye al cabo y al fin y en las empresas nos las vamos a encontrar siempre de manera combinada nunca de manera aislada es decir empezaremos a encontrar una combinación de big data con inteligencia artificial con IoT con robótica dependiendo del sector y dependiendo de la manera de la manera en que se usen las tecnologías pero si hay un mecanismo aglutinador de todas ellas es la inteligencia artificial que será la que de alguna forma será capaz de coordinar y hacer que trabaje a modo director de orquesta en conjunto y ya doy por finalizada la charla abro la posibilidad no sin antes agradecer la atención pedir disculpas por el corte que he tenido que ya averiguaré de donde vino y bueno si tiene alguna pregunta estaré encantado de contestarla bien muchísimas gracias Martín la verdad que es súper interesante da para mucho más cuando vi tu último gráfico dije qué bueno profundizar en los drones en la realidad aumentada todo lo que se está haciendo con eso la verdad es que es impresionante así que bueno ya te tendremos nuevamente por acá hay una pregunta que hicieron a ver por un lado pusieron sobre inteligencia artificial hicieron un comentario que dice Díaz Coach trata este tema y después hicieron otro comentario que dice acerca de la computación cuántica el maestro José Ignacio de la Torre fundó en Barcelona el kirimanjaro.t eso nada más es informativo pero después acá preguntan yo igual te iba a hacer una pregunta pero acá preguntan de las plataformas que mencionaste que están sobre la blockchain y permiten trabajar con smart contracts cuál es la más utilizada o la mejor según tu punto de vista bueno es difícil porque si por ejemplo estamos hablando dentro del sector industrial podríamos decir que en España hay dos o tres que lideran el sector industrial pero también está el sector por ejemplo financiero es muy difícil saber cuál es la que más se usa así todo yo dejaré si quieren tres o cuatro ejemplos al final de la charla que los tengo preparados para que vayan y miren en un ranking que tenía preparado para enseñárselos pero es muy difícil saber cuál es la más usada lo que sí sé por ejemplo es que los bancos como el BBVA como el Banco Santander ya están trabajando con estas estructuras para favorecer el intercambio entre sus clientes intercambio a nivel podríamos decir comercial siendo ellos los creadores de esta plataforma que no es una plataforma blockchain gratuita sino que por el contrario es una blockchain de pago pero la ventaja que tiene es que está desarrollada por el banco y que además el banco está invirtiendo muchísimo dinero en el desarrollo de esta plataforma y además está vinculando el cliente con proveedor es decir los bancos están cambiando poquito a poco ese perfil pero yo te diría yo te diría que que ahora en tanto el sector financiero como como el sector industrial se están aplicando estas blockchain privadas y les dejaré les dejaré la lista si la pueden revisar ustedes y hay un un ranking en donde podrán ver quiénes son las más utilizadas esto cambia radicalmente cada día perfecto si Alejandro Jativ fue el que hizo la pregunta así que interesante muchas gracias el ranking y te hago una pregunta Martín en general ¿cómo está impactando la tecnología por ejemplo en España cuál es la tendencia de las empresas más que nada luego del cambio acelerado hacia lo digital que vivimos el año pasado ¿cómo ves vos que está el comportamiento hoy en las empresas con respecto a esto? yo diría que hay dos grandes épocas pre-COVID post-COVID es decir pre-COVID se trabajaba de una manera totalmente distinta el impulso sobre todo de ciudades como Barcelona Madrid Bilbao Valencia etcétera era tremendamente fuerte sobre todo en el sector startup en estas nuevas tecnologías pero el COVID lo que ha hecho es de alguna forma que sobre todo el retail el comercio pequeñito que hasta este momento no se había planteado la necesidad de la venta online se metiera en la venta online y en muchos casos ha sido el mecanismo que les ha permitido la supervivencia eso también ha favorecido que el hecho de trabajar con el e-commerce puedan empezar a ver otras tecnologías como alternativas para mejorar su proceso digamos de rentabilidad buscando otras áreas de beneficio otros mercados por ejemplo en el tratamiento del dato procesamiento tratamiento y venta y comercialización del dato y otro cambio importantísimo también lo hemos notado muchísimo nosotros a nivel a nivel industrial entonces las compañías se han visto en muchos casos necesitadas de ir evolucionando ante alguna competencia cada vez más feroz de mercados como el americano y sobre todo el chino entonces han ido incorporando la tecnología de manera mucho más rápida probablemente a causa del COVID probablemente a causa de la necesidad o probablemente también como combinación de muchos factores pero sí que hemos notado ese cambio y esa digitalización cada vez más acelerada de las compañías las compañías lamentablemente o afortunadamente depende como se vea o se digitalizan o tendrán realmente unas dificultades muy grandes para poder sobrevivir en los próximos cinco años pero no solamente las compañías sino también muchas profesiones eso es algo algo importante en España yo creo que hay un momento muy interesante sobre todo en Barcelona para todas las iniciativas tecnológicas sigue habiendo apoyo europeo sigue habiendo interés hay flagships que hay montados en la comunidad europea perdón en la unión europea con el objetivo de desarrollar tecnologías como inteligencia artificial se ha hecho el primer libro blanco de la inteligencia artificial se está empezando a estructurar leyes dedicadas precisamente a poner un poquito de orden en el marco de desarrollo de este tipo de tecnologías y yo creo que es una oportunidad increíble para muchísimas empresas para cambiar ese paradigma y esa forma en la que se están haciendo los negocios y orientándolo cada vez más hacia aquellos sectores que en este momento están demandando cada vez más servicios especializados el big data la inteligencia artificial muchas compañías que incluso veniendo de sectores tradicionales como el marketing o la consultoría o incluso la propia contabilidad las asesorías fiscales etcétera bien tengo dos preguntas más Martín que me acaban una me la hicieron por privado te digo cuál es y dice si es que estamos excedidos pero la verdad que está súper interesante la charla dice ¿cómo ves la llegada de la computación cuántica en general cercana lejana y si la ves cercana a la aplicación práctica en los negocios del natural language processing bueno en Barcelona hay una iniciativa Gustavo Pris que la está preguntando sí es muy interesante en Barcelona hay una iniciativa muy interesante que fomenta precisamente el desarrollo del primer ordenador cuántico europeo y precisamente el doctor José Ignacio de la Torre es el impulsor de esta digamos iniciativa sufrió muchísimo para poder encontrar capital en Europa era un capital capital en muchos casos en Europa es un capital que proviene de sectores ajenos a la tecnología y muchas veces cuesta mucho hacerles entender este modelo el modelo digamos de desarrollo de una empresa basada en tecnología pero aún así tuvo la fortuna de encontrar capital en Dubái y con eso bueno afortunadamente siguió con el desarrollo de esta de esta tecnología yo no soy capaz de saber exactamente cuándo esta tecnología llegará al punto disruptivo en el que se pueda transformar en una realidad porque les voy a poner un ejemplo hace aproximadamente dos semanas no miento hace dos meses quiero decir resulta que se hizo una conferencia para intentar averiguar cómo se cómo se pliega una proteína es decir es importantísimo entender a qué me estoy refiriendo resulta que si colocamos una serie de aminoácidos y los colocamos en un orden concreto y los ponemos en una línea las proteínas tienen tendencia a plegarse y según el orden en el que están estos aminoácidos colocados se pliega de una manera o de otra y según la forma en la que se pliegue esa proteína tiene unas características u otras es decir podemos utilizar para diferentes funciones según la forma de plegado que tenga hasta ahora después de casi 30 o 40 años se desarrollaron modelos matemáticos que daban aproximadamente un 70% de acierto en función del orden que tenía una proteína más o menos cómo se iba a plegar pero necesitamos saberlo exactamente cómo se va a plegar si lo que queremos diseñar son fármacos que ataquen por ejemplo el virus del SIDA o que puedan corregir el Alzheimer o que puedan atacar a las enfermedades congénitas terribles que existen en el mundo bueno pues se presentó una compañía que se llama ahora he perdido el nombre es de Google es de Google ya recordarán el nombre y presentó un producto que se llama AlfaFold AlfaFold es un modelo de inteligencia artificial que se presentó y está desarrollado por ingenieros que no tenían prácticamente ninguna idea antes de empezar este proyecto acerca de cómo se conformaba una proteína pero se le suministraron una cantidad ingente de datos a un modelo de inteligencia artificial que fue capaz solamente en el primer año en el que presentó dos años atrás de tener un nivel de acierto cercano al 80% y en esta última reunión estaban ya sobre el 90 90 y pico por ciento de acierto ¿qué quiere decir eso? que la próxima reunión es casi seguro que este modelo de inteligencia artificial sea capaz de predecir exactamente cómo se pliega una proteína las consecuencias de eso con respecto a la salud humana por ejemplo son absolutamente radicales es decir serán capaces los científicos y los médicos que saben exactamente cuál es la forma que se necesita para poder solucionar problemas genéticos de una proteína podrán crearlas en laboratorio teniendo casi una certeza absoluta de que colocando los aminoácidos en un orden concreto va a tener una forma final bien definida exactamente como la que se busca por lo tanto la inteligencia artificial está provocando el cambio de la medicina de una manera como no se ha hecho nunca en la historia pues eso ha ocurrido exactamente hace dos meses es decir algo muy reciente entonces cuando me hablan sobre los ordenadores cuánticos y sobre las posibilidades que existen en la mecánica cuántica bueno todavía no se tiene muy claro cómo funciona a nivel la materia a nivel subatómico pero sí se sabe que existen una serie de propiedades que se pueden aprovechar cada vez más se están colocando más digamos cuántums que serían en este caso partículas subatómicas que están contenidas en un campo digamos electromagnético muy fuerte que puedan operar no solamente como unos y ceros sino que puedan tener estados intermedios entonces eso hace que su capacidad de cálculo casi se multiplique por cada cuántum que se añade que se multiplique por dos eso significa que podemos llegar a tener en muy corto plazo ordenadores muy corto plazo no sé puede ser tres, cuatro, cinco años no lo sé pero es que igual en este plazo de tres, cuatro, cinco años se descubre pues un sistema para hacer ese desarrollo más rápido más efectivo y mi predicción de tres, cuatro, cinco años se transforma en una predicción de seis meses y eso puede hacer que los ordenadores cambien radicalmente y empiecen a desarrollarse modelos de inteligencia artificial lo suficientemente potentes comparado a trabajar con un número de neuronas equivalente o superior a la cantidad de neuronas que tiene el cerebro humano porque habría capacidad de cómputo para poderlo hacer es decir un ordenador cuántico en este momento está resolviendo problemas en minutos que a un ordenador normal le está costando miles de años entonces de eso estoy hablando entonces es algo realmente fascinante es algo que lo va a cambiar absolutamente todo es un paradigma sí, totalmente totalmente bueno, me siguen me siguen yendo preguntas bueno vos decinas Martín hasta cuándo hasta que no haya más podemos quedarnos pero hasta mañana sí, bueno para mí es un placer porque es un tema fascinante acá Luismi Roura pregunta ¿podrías explicar como ejemplo de tu IoT tu experiencia personal en el control y seguimiento de la cadena de frío? bueno 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 fue como como todas las experiencias que hay en startups ¿no? es decir empecé con un modelo que desarrollamos en conjunto en lo que fue el grupo troncal de desarrollo desarrollamos un modelo para poder seguir lo que lo que sería la cadena de frío es decir se mete dentro de los de los de las cajas isotérmicas para poder seguir la cadena de frío lo que hace es ese dispositivo lee la temperatura y la envía a través de sistemas inalámbricos a un servidor y se va haciendo no solamente seguimiento de la temperatura sino también de la posición en la que se encuentra un paquete que necesita temperatura controlada bueno pues a partir de ahí bueno pues se desarrolló el sistema encontramos inversión con los inversores iniciales al final bueno por mil cuestiones no encontramos una sinergia adecuada y al final bueno pues el proyecto tal como se había iniciado en ese momento pues se dejó y se optó por desarrollar con las nuevas tecnologías y con sistemas alternativos precisamente ese objetivo a través de pues de dispositivos alternativos que en este momento nos están dando exactamente aquello que buscamos es decir bueno es el típico proceso de las startups que a veces es difícil encontrar compañeros de viaje que vean exactamente la misma forma que ve un emprendedor cuál es el futuro de una aplicación pero bueno la realidad al final poco a poco se acaba imponiendo y se acaban desarrollando no solamente afortunadamente no solamente este tipo de dispositivos sino que hemos podido desarrollar muchos otros para sistemas de control de la calidad del aire para sistemas de vigilancia de personas mayores etcétera etcétera y eso pues nos catapultó de alguna forma hacia otros sectores y ahora ya estamos tocando muchos pero es difícil es muy complicado no es sencillo y requiere una capacidad de aguante y sufrimiento muy importante lo importante en este tipo de empujes y eso lo sabe cualquier emprendedor es la constancia el esfuerzo y sobre todo nunca se puede bueno acá Alexandra Frati le había hecho una pregunta que era sobre computación cuántica pero después dijo creo que ya tiene la respuesta después Francisco de Barcelona pregunta ¿crees que hay lugar para todos en este nuevo mundo tan tecnológico? si todos nos ponemos a desarrollar servicios o productos en los que se necesitan cada vez menos humanos ¿a dónde llegamos? hoy que pregunta ¿en los que se necesitan cada vez menos humanos? no todo lo contrario lo que pasa es que no se necesitan humanos en cosas que puedan hacer los robots no se necesitan humanos en cosas que puedan hacer software de inteligencia artificial pero se necesitan muchos humanos muchos humanos en estas nuevas tecnologías no es cierto de que digamos esté copado este sector por el contrario la necesidad ya no solamente de especialistas en ingeniería sino como comenté en su momento de filósofos de matemáticos de ingenieros por supuesto pero también de gente que tenga conocimiento sobre sectores muy determinados tampoco tienen que ver con la tecnología músicos que utilicen por ejemplo sus conocimientos para favorecer el desarrollo de esta tecnología en la aplicación que tiene en el arte entonces de todo lo que sí se va a necesitar y cada vez más es la creatividad humana en todas sus formas y sobre todo vamos a tener que empezar a desarrollar sistemas de intercambio de información interdisciplinar es decir ya no podemos darnos el lujo de dividir de ignorar áreas de conocimiento que van más allá de la nuestra sino que por el contrario tenemos que intentar buscar una comunicación efectiva entre esas áreas de conocimiento por un modelo muy parecido al que plantea la teoría general del sistema cuando se desarrolló por Bertrand Anfield una de las cosas que dijo fue que si yo tengo unas características acá de un sistema y tengo otras características en otro y lo uno para trabajar en un punto hay características emergentes que no existen en las partes eso es lo que realmente está haciendo falta y la necesidad que hay en este momento de profesionales que se dediquen a formar parte de estos digamos grupos de creatividad y de desarrollo es tan amplia y tan grande que es inimaginable lo que es un cambio del modelo económico hacia un modelo claramente orientado al mundo digital a las diferentes formas de la aplicación de esta tecnología así que por el contrario lejos de ser un momento de riesgo para la condición humana creo que por el contrario es un momento en el que la condición humana se va a ver beneficiada en algo que le es absolutamente propio e intrínseco que es en su propia capacidad de crear y no solamente eso sino de enseñar probablemente a nuevas formas podríamos decir nuevas formas de interacción con nuevos con nuevos sistemas inteligentes nuevas formas de inteligencia a las que vamos a tener que ayudar y que ellas por supuesto acabarán ayudándonos bien interesante es mi forma de verlo no no super no y de una forma aparte muy digamos constructiva y positiva la tuya como para que para que no nos asustemos algunos de decir bueno los robots van a reemplazar y no es así no 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 yo creo que la parte creativa y la parte de empatía hay un montón de cosas que digamos aparte los robots son creados por los humanos por lo cual por supuesto por lo tanto pueden aprender pero pueden aprender la empatía pueden aprender los sentimientos pueden aprender a establecer relaciones de todo tipo entonces lo interesante es donde está en que sabiendo que ahora tenemos mecanismos artificiales que son capaces de aprender seamos capaces de llegar a un consenso sobre lo que deben aprender y como deben aprender y eso para eso necesitamos un consenso social es decir no podemos dejar en manos de algunos individuos el desarrollo de esta tecnología sino que por el contrario desde mi punto de vista tiene que ser el producto de un acuerdo de un consenso social y ahí es donde nosotros como sociedad como individuos de esta sociedad podemos formar parte de este proceso revolucionario tecnológico y no solamente eso sino que probablemente ayudar a dar el siguiente paso a la humanidad y aparte yo creo que nuestra capacidad es infinita si tuvimos la capacidad de crear todo esto porque lo creamos nosotros la capacidad todavía que tenemos para seguir creando otras cosas que ni nos imaginamos ¿no? claro vuelvo a repetir la frase de Darwin decía aquí no va a sobrevivir el más inteligente ni va a sobrevivir el más fuerte va a sobrevivir el que mejor se adapte a ver esto es un cambio es un cambio claro por eso empecé la charla con esta frase claro es re importante ese cambio de mindset ¿no? es cambiar el mindset correcto pero no solamente eso sino que hay algo muy importante todos somos capaces de aprender independientemente de la edad que tengamos nos costará más o menos pero nuestra capacidad de aprender va a tener algo que a diferencia de probablemente el resto de seres humanos lo que tengamos nosotros mismos es ese conocimiento que hemos ido desarrollando a lo largo de nuestra vida y eso es lo que podemos poner al servicio de la sociedad y en este momento lo que se necesita es empezar a entender estas tecnologías y entender qué es lo que está pasando de la misma forma que probablemente mi tataratatarabuelo tuvo que entender igual no tan tatara tuvo que entender qué pasaba con la máquina de vapor y eso provocó por ejemplo que los luditas en Inglaterra acabaran rompiendo las máquinas diciendo que las máquinas serán las culpables de que se perdieran puestos de trabajo y efectivamente era así porque se van a perder puestos de trabajo y hay que ser conscientes de que hay muchísimos puestos de trabajo que están altamente en peligro y que va a modificarse la sociedad y el modo en que la sociedad gane el dinero eso es algo absolutamente inevitable desde mi punto de vista y eso será un proceso crítico y de esa crisis saldremos reforzados y saldremos con un modelo económico y productivo totalmente diferente al que estamos viviendo ahora de la misma forma en que en su momento cambió el proceso productivo que tenía el campo y el labrador cuando se encontró con la máquina industrial esta es la revolución que estamos viviendo ahora es una revolución tecnológica importantísima que va a provocar cambios tremendamente positivos desde una visión optimista pero desde una perspectiva también realista tengo que decir que va a provocar unos cambios sociales importantes y habrá gente que quedará tocada si no es capaz de adaptarse acá Leandro está preguntando dice Leandro te paso una pregunta en el común de las personas probablemente piensan que la inteligencia artificial reemplazará a los humanos hay como un miedo entre comillas que eso pase ¿tú crees que así será? creo que ya la respondiste ¿que la inteligencia artificial reemplazará a las personas o crees que conviva y ayuda a las personas de manera colaborativa es un poco lo que estuvimos hablando ¿no? si es un poco lo que pasó con la máquina de vapor al final el trabajador ¿qué tuvo que hacer? se tuvo que adaptar yo creo que por el contrario la inteligencia artificial es una herramienta y es una herramienta que tenemos que aprender a utilizar lo que si van a cambiar y de eso estoy seguro es la forma en la que nosotros vamos a ganar dinero en un futuro es decir muy probablemente cambie la forma en la que trabajemos y muy probablemente cambie nuestro modelo social ¿no? pero lo que está claro es que la inteligencia artificial no ha venido a sustituir al ser humano sino que por el contrario desde mi punto de vista la inteligencia artificial es el producto de la propia creatividad humana y yo creo que lo que acabaremos es interactuando con ella de manera efectiva y evolucionando con ella y acabo y al fin no es ni más ni menos que un producto nuestro es decir no es algo ajeno a la condición humana no vino un extraterrestre a decirnos estas son las cosas y se tienen que hacer así y es una tecnología ineligena no, no es una tecnología nuestra y la podemos guiar y la podemos formar y tenemos poder sobre ella y no solamente eso sino que esa tecnología una vez desarrollada va a generar una serie de beneficios que van a ser realmente trascendentales para el proceso evolutivo humano para poder luchar contra el cambio climático contra muchos problemas que requieren de una capacidad y de un consenso que en este momento los seres humanos nos cuesta mucho llegar a ir probablemente no sea un catalizador bueno excelente todo lo que has contado esperemos que esa inteligencia artificial realmente nos ayude a centrarnos un poco más de ser más más compañeros más de trabajar todos en conjunto recogiendo bastante de las cosas que dijeron ahí de esta de esta cuestión social no igualitaria pero sí con las mismas oportunidades justamente una de las cosas de la charla cuando la planteamos con la comisión TEC de Azaede era esto era saber en qué podíamos y aprovecharla para ganar dinero y también para reducir costos entonces me pareció realmente muy redondito todo como lo has explicado nos has dejado la cabeza llena de preguntas y creo que todas estas cosas bueno iremos te parece Vanessa vamos a y ya ya justo estaba estaba por decir bueno ya están las preguntas vamos cerrando porque también tenemos nuestros compromisos todos nosotros así que nada de mi parte agradecida Martín de tu digamos de tu presencia con nosotros y agradeciendo también a todos los que asistieron y también a todos los que se quedaron hasta el final así que nada muchas gracias Gonzalo no sé si vos querés muchas gracias a todos que participaron a Vane por la organización y Martín la verdad es un lujo tenerte con nosotros un abrazo muy grande para todos un abrazo muchas gracias a todos un abrazo gracias gracias